Tenemos que hacer Esto Esto es lo que me quedé pillado Ahí está Mierda, con los libros aventura Coge el coche No puedes ser serio ¿Es algún tipo de... Sí, es un riddle, Marty Pero... No tiene sentido ¿Por qué usar algo tan simple como esto Cuando un número de cuatro dedos es casi imposible? ¿Un idel whim o... ¿El riddle tiene un significado? ¿Se va a prender ese detective con... Oh, joder, está bien ¿Qué representa? ¿Dónde vimos cuatro animales ¿Cuatro animales con algo en la mano? ¿Cuatro animales con algo en la mano? A ver, vamos a ver nada Hostia A ver si no es blasón Cigüeña León ¿Esto es una oveja? ¿Y un zorro? Eh... Eh... Cigüeña León Eh... Oveja Y... Y zorro Cigüeña Cigüeña Aquí... León Eh... Oveja Y zorro Putana ¿Qué podría ser? ¿Para una pieza de una pintura? Y hay algún tipo de... Esquigle La signatura de la pintura Eh... No puedo hacerlo Es una pieza de una pintura A ver con lo bien se ha escondido Estoy seguro De hecho es lo que Natasha quería mostrarle Bueno, no se de que te sirva Natasha enseñándoslo ¿Eso es? ¿Y qué es esa pintura? Es... 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 Pero está en rojo Tiene pinta de ser otra amenaza O algo así A ver, en este caso Natasha Debería... Echarnos una pata Porque... Un ala... Por vosotros Si nos encontremos Ella debería estar aquí hasta ahora De verdad Pues... ¿Qué es el siguiente? ¿Cómo que vamos a pecar la ciudad un poco más? Podríamos hacer eso Pero... Creo que deberíamos reunir lo que sabemos Y... Tengo que descubrir a dónde podemos ir de aquí Un burbán En mi oficio Pero nosotros íbamos a ir cagando leche Supongo Se supone O sea, fue llamada a la policía a decir Venga, vamos a... Vamos a correr ya Vamos a oír Y nosotros no habíamos hecho nada, eh Hemos venido aquí para investigar De repente Aquí... ¡No! No quería... ¡Aaah! No quería Que había visto otro punto De límite ¡Jopé! ¡No! 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 Aquí sería una nueva, ¿no? ¡No! 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 Débora No lo tengo claro Ah, bueno, posible sospechoso Sonazas extrañas Casi, pero no exactamente Natasha Vale, pero es que Natasha no creo que sea la sospechosa Y luego objeto, la lista No la pongo Vale, y ahora Amenazas extrañas Natasha está asustada No No Ah, vale Es que como esto no lo explican Esta es la primera vez que lo hacemos Natasha y las amenazas, pero ¿cuál es la conexión? Está claro que van dirigidos a ella La convierten en sospechosa Ella es su autora, no creo Está claro que van dirigidas a... Sí, las amenazas son para Natasha No hay duda de eso Obviamente van dirigidas a ellas Entonces... Ehhh... ¿Esta extraña? Creo que lo ha mantenido en secreto Natasha está terrorizada Y está en peligro real Pero mantiene esta lista escena de nosotros Parece demasiado importante mantenerlo en secreto En mi caso es que la lista nos la ha dado un detective En mi caso es que la lista nos la ha dado... O sea, otro Vale, Débora Vale, Débora Vale, Débora que está muerta ¿No? No creo que sea Olivia Lo tengo claro Pero, ¿qué podemos hacer con esta lista? Ah, bueno, sí, se lo podemos preguntar, Luis Es verdad Espero que sepa algo sobre ella Tiene algo que ver con ella Lo convierte en sospechoso Lo ha utilizado como instrucción Espero que sepa algo sobre ella Es verdad, Luis tiene mucha... Ehhh... Ehhh... Influencia, eh Pues solamente por su nombre ¿Estás cerrado? Bueno ¿Cerrado? 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 No ¿Cerrado? 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 ¿Lamar? ¿Lamar? Sí, Marti Es Luis Exactamente ¡Cerrado! Es Luis Pero ¿Dónde encontramos a la caballeta? Bueno, desde que él tiene este edificio Espero que esté aquí Es worth a llamar ¿Sabes su número? ¿Sabes su número? 5-5-1... No, 5-5-5... 1-3-1 o algo así era 1-3-1 no 1-1-1 era en la poli 1-1-1 era en la poli 1-3-2 es verdad, verdad Oh, tú eres profesional, Bossbird Vamos a ver si está en la zona esta Ahí está Podemos ir al Sark Club Al kiosco ¿Vamos a ir al kiosco? ¿Vamos a ir al kiosco? ¿Deberíamos decir hola a la vieja vieja? ¿Deberíamos decir hola a la vieja vieja? ¿Deberíamos decir hola a la vieja vieja vieja? ¿Deberíamos estar? ¿Deberíamos estar? Todo un coleccionable Coche de mole, eh? Coche de mole, eh? Me molaban un montón estos coches antes 3 Murdoch & Falcon Ah, vale, digo eso. Tiene muchos libros y es que me han librado y ahora. Estoy mirando todo antes solo con él. Solamente para comprarle periódicos. Sí, sí, sí. ¿Por qué tendríamos que leer? A ver si hay algo periódico. No sé. ¿Por qué le preguntaremos directamente a él? Este es como el de... Sabría ganar, ¿no? Este es como el de... Sabría ganar, ¿no? Estoy muy políticamente correcto de venir de ti, hermano. Hey, ¿sabes que no lo decía así? Sí, sé, Marty. Estás muy buena para este mundo. ¿Cuántos años pasen que ese hombre sigue igual? Le saldrá alguna canilla, pero ya está. ¿ belum? Arcula, ¿no? Hi, me lads. It's good to see ya. What are you doing around here? Where you never see a cat go, boy? We're working, Uncle Mullen, just like you. But I'm afraid we're also walking a little bit outside the law. Ah, que por ser fin de año no puede ocurrir ningún caso grave. Por lo que se ve. ¡Ay, Ryojo! ¡Muchas gracias por los vídeos! ¡Ah! ¡Qué tal estaba bonito! ¡Oh, muchas gracias por los vídeos! ¿Qué tal? ¡Bachana! ¡Vas a preguntarle por él! ¡Ey, capo! No puedes amar sin hacer este. Bueno, cuando vuelvas ya estaré yo ahí... ahí bicheando. Tengo esta necesidad de eso, ni duda, pero no es sanguinario ni estúpido. No estáis en peligro, no sé que os interpongáis en su camino y eso no es fácil. Tiene toda la ciudad a su merced. Bueno, el caso tiene que ver con su mujer. Bueno, su novia. O sea que... Se tenía que dar así y se dijo... su cojones. Si no vende, no se vende. Y ya está. Vale, no le gustan nada de escándalos. Bueno, me molesta un alambre que tengo aquí. O sea, el alambre del... del aparato y me da a mí que voy a tener aquí al toncista que me lo corten o algo. Normalmente escucha por la razón. Hombre, claro, si lo hubiesen matado, la gente hubiese pensado en él. En el capo. Eso, eso. Te dejo la luz que estoy diciendo al Genshin. Muchas gracias, Ryo. Yo tengo que volver al Genshin. No sé si meterme esta noche o no sé qué hacer porque tengo que hacer el evento. Eso es un característico. ¿Estás seguro que fue él? ¿Estás broma? Ibn Wessler no es usualmente confuso con alguien más. Tiene a los propios gastores. Nadie entiende en su pruma. Ahora de la chica, vamos a hablar de esta. ¿La está chantajeando con algo? ¿Qué? ¿Es un cumplido? ¿Es un cumplido? Mónica era la del centro de policía, ¿no? La de la comisaría, creo. Sí, la secretaria de la comisaría. Hércules, ¿no? ¿Hay alguien así esperando a todos? En realidad hay, en algún lugar. Normalmente no estamos buscando a ellos. Sí, correcto. Hércules, Moulin, eh... ¿Cómo es Desiree? ¿Qué es? Es que es muy hermosa. ¿Qué es eso? Porque es demasiado como tú, un hombre de verdadero. ¿Para qué? ¿Qué es eso? ¿Y los cubs? ¿Cubs? More como cumbos cubs. John sees a hot-shot lawyer en Galadia, y Timmy Alsa le dejó Clauville a try his luck in Grasmore. Pero quién puede culparlo? Buen movimiento. Ah, sí. Pero me visitan mucho. Son buenos niños. Lo sé, hermano. Son de una buena letra. Ha, 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 ha. Porque ahora nos saldrá información de la otra... del otro país, o de... otra ciudad. Es que ahora mismo no sé. Creo que son países, son varios países. Aunque te está diciendo que... te has metido en un lío, solamente... para hablar ya con ella. Para hablar ya con ella. No quiero dejar de caso. Pero yo no quiero dejar de caso. Pero, ¿sabes algo de ella? ¿Algo interesante? Como he escuchado, Natasha es una misteriosa mujer. Ella vino de la Sardom y murió a Clauville. Pero, ¿de qué? No nadie lo sabe. Algunos años de su vida están escondidas en misterios. Y eso realmente significa... Es sospechosa de algo. Entonces... ¿Eso es tu consejo? Cuidado. Al menos, chico, chico. Y una otra cosa... ¿Qué es eso? Nunca falles en amor con una mujer como ella. Gracias, Hercule. No estaba planeando... No tenía intención de enamorar en ella. Aunque... Madre mía, hijo. Cuando la viste, no veas cómo te pusiste. Y siempre traigo una buena arma en tu pocket. Tiene la Antina Berta, que es una escopeta. Lo sé, Martin. Lo sé. Los humanos son seres mitológicos que aparecen en muchos cuentos y leyendas. Normalmente se les describe como criaturas sabias y guardianes de secretos. Pero cuya naturaleza es dual a causa del caos y destrucción que surgen a su paso. Según muchas fuentes, la esencia de su simbolismo recae sobre el hecho de que ciertos secretos exigen un precio significativo. Al desvelarse dichos secretos, se encuentran en una maldición. ¿A quién cree que los humanos son los heraldos de... Un... 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 Jode. Se le puso la piel la gallina, que sí. Un... 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 No lo sé, quizás pudiéramos preguntar a Natasha. ¿Crees que ella está aquí? ¿Quién lo sabe, Marty? Vamos a ver. Hay a Philmar. Quizás él lo sabe. Sí, quizás no es como un bebé. No deje de proyectar a otros, viejo chico. Ah, cerra la cámara, Marty. No, 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 no. Es que esto, esto no se lo ha llevado, esto no lo ha pagado él. Y yo solamente le di a observar. Que fue el mismo brutal el que lo cogió y se lo ha metido en el bolsillito, eh. Ya, manos muy largas. Unas alas muy largas. No os vayáis, por favor. Unas alas muy largas. Unas alas muy largas. Unas alas o lo vacaciones. Unas alas o no. Unas ala. Unas alsas yo asiara. Unas alas o las улиco arruebas, Tienes uno. Uno ten y. Precisía de la noche. Unas ala que jailera. ¿Qué es eso, Snowflake? Oh, bien, desculpe. ¿Has visto a Natasha o Ibn desde que nos fuimos? ¿Ibn? He escarpado un tiempo hace mucho tiempo. ¿Natasha? No lo he visto. Gracias por todo, hermano. Buena suerte en encontrar tu auto. ¿Quieres ayuda? ¿Podría ser que no vine aquí por auto? ¿Qué piensas, sonny? No, lo mismo no viene en coche. O sea, que se le ha olvidado de todo el bolso que está. Que se te quede mirando. No, no, no. I'm sorry. Oh, the regulations. I know. We've gotten used to it. I am glad to hear that. And your boss, Wessler, can we find him in the VIP lounge? I'm afraid I can't tell you that either. But we can take a look for ourselves, right? No problem, gentlemen. Thanks, Woolly. Your friend's not the talkative type, is he? He understands what we're saying, right? Don't anger me, chicken, or I'll tear out your throat before you could say hemp seed. Just try, fleabag. Hey, folks. Relax. The night's still young. We'll have plenty of time to tear each other's throats out, but right now we're busy. You're right. Bye, guys. Goodbye, gentlemen. Goodbye, gentlemen. I'm sorry, Olivia. We won't keep you long. Perhaps you could tell us if you've seen Natasha. She hired you and you already lost sight of her? That's unfortunate. We should have met her, but she didn't show up. Should we be worried? Are you asking me that? I haven't seen her since she was on stage. Not like I was paying any attention to her or anything. Thanks, sweetheart. We won't bother you anymore. What a weirdo. What a weirdo. Thanks, Olivia. Don't mention it. Hello again, Bojack. Please don't call me that, sir. You're right. I'm sorry. What's your name again? Oh, if you really must know, I'm Lance, sir. Okay, Lance. Listen, it's very important. Oh, please, sir. Don't get me involved in anything. I just want to get my shift. I just want to go home and go home to sleep. Relax. There won't be a problem. Just answer the questions honestly. Oh, if I must, let's give it a try. Right, kid. Lance. Eh, Lance. Yeah. So, have you seen Natasha since her performance? Oh, no. Oh, don't ask me anything about Ms. Katsenko and Mr. Wessler. It could cost me my job or even more. Hey, it's a matter of national security. It could be. Si, solamente si está aquí o no, tío. Yeah, see, it could be. So, if you help, you won't only be helping us, but the crown and the whole city of Cloville. Oh, okay, all right, just stop that chicken shit, will ya? You know, I saw a Natasha, yeah. She came down, spoke with someone, then stormed out the front door. Se fue. Y no nos ha dicho nada a los matotentes. She came right back in, two or three minutes later, soaked to the bone. She was in a hurry. She went up to her suite, then came back down and left. And you haven't seen her since. I genuinely haven't seen her ever since, sir. Thanks, Lance. You've been a great help. I'm happy to hear that. So, Natasha had left. Seems so, but she never arrived at the weekend house. Then... Oh, no, I had to go through. Then we'll stay with the original plan. We'll gather our thoughts at the office and go over everything we know. Okay, Boss Bird. Lead the way. Vamos a ir a la comisaría. O donde... Hay otro sitio que no... Aquí, en la comisaría. Seguido a los... Los cerizos. Well, let's hope this is a good omen. Maybe finally the pink cushions have started to do something with themselves. And maybe it's not a coincidence. Since we've just found a dead body, Marty. Yeah. What can I say? The night starting to get off, huh? Just like the good old days. Well, let's just hope there won't be any more surprises tonight. You don't believe that, do you, Boss? Vamos a entrar, a ver. Vaya. La Blue Boyle. Eh, podemos hablarle a Mónica ahora. Más cosas. Más cosas. Sobre... O sea, sobre más cosas. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? La maldición se ha caído en y tiene que estar en el PD. Deputado Molloy es blind, drunk. ¿Qué es el nombre de la mujer de la mujer de la mujer? Ah, pobre señora. Marcia. Ella estaba esperando aquí por un tiempo, esperando que solo un paro de minutos. Pero, cuando se ve el estado Molloy estaba en, se fue en un taxi y fue a casa. No sé, si yo veo que un compañero mío de trabajo y encima, bueno, siendo el comisario, es que yo le diría, mira, aquí se te acaba el chollo de trabajar. Estás borracho todo el día. No sé. A ver la tarjeta. S.N. creo que ponía. Bueno, sí. Digo que está... ¿Quién está por ahí? ¿Que no habláis? No, 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 no. Bueno, sí. No, 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 no. Bueno, sí. Escucha, Mon. Esa chica que encontramos en Flowerville. ¿Lo has visto, verdad? Sí, estábamos primero en la escena. Chicos, sabes que debería reportarte inmediatamente, ¿no? Sabemos, Mon. Solo estamos preguntando por un poco más tiempo. Estamos en el camino. Si aprendes algo, ¿por qué nos fuimos de la zona del crimen? ¡Ey, manténlo debajo! La sangre es justo detrás de nosotros. Entramos ahí y comen quien no quiere la cosa. Por favor, Mon. Es una cuestión de vida y la muerte. ¡Dios mío! Ok. Pero solo porque puedo ver cuánto significa a ti. Gracias, doll. Seré siempre agradecidos. Gilmar, que es el otro de Reactive. ¿No estáis por aquí? ¿No habláis? ¡Qué raro! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 No sé ya si hay algún logro que tiene que ver con eso o no! ¡Adiós! ¡Madreía! ¡Vamos! ¡Bien, Salt! ¡Adiós! 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 ¡O dentro! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Una hela! ¡Vamos! No! Vale, no vamos a hablar con el comisario Porque es que no... Ahí está Sí 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 No puedes enreír con un beco Sí 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 No me dieron logro, así que no sé, ya... Vamos a bater a Atlas Vamos a llamar a Luis ¿Por qué? Luis, sorry to disturb you, again, could you come over to my place? I have a question for you. It's very important. It's about a case. A real case? With the chicken police? Of course not. I'll be over in a few minutes. Estoy seando del pollo al limón de ayer. Vamos. Yo lo que sabró ayer, todo a mí me lo comí. O sea, de cena. Pobrecito. De momento lo que es... los Maikas se salían con las cartas de Stringloots. Vale, conoce a la gente de la lista. Que lo hemos enseñado. Pero nosotros teníamos un trocito de lista. Ahora está el comandante de la Guardia Real. ¿Qué tienen? O sea, la relación entre ellos. Tengo en la mano un limpiador de gafas, no sé por qué. Lo he cogido. Flowerville. A la casa de vacaciones. La llevo. Nada bueno. O sea, ¿murió? Justamente allí. ¿Qué? Yo no me he cogido un club. ¿Qué club es ese? Luis, ese es ese. Sueltering Nihil. Sueltering Nihil. Es miembro de un bordel. Buena esa. Uy, le da sin querer. Uy, le da sin querer. Sueltering Nihil. Sueltering Nihil. Rejo. Cuidado. Me vamos a ir a un bordel de lujo. A ver que nos cuenta del capo. A ver, eso lo supimos Nada más que El prota se fue a hablar con Natasha Que es la clienta Y nada más bajar Ya no estaba el otro Ahí no estaba el capo Nos dice algo y el día siguiente Siente todo lo que nos dijo Maravilloso What? Claro, es que nosotros Hemos averiguado que ella O sea, nuestra clienta Es de otro sitio No es de aquí Bueno No se sabe si puede Formar parte de ello Si era Mierreado A vosotros no se os está gustando El juego A mí me está gustando muchísimo Igualmente con el juego Cuando resolvamos el caso Y la hará todo Y me mola también Porque tiene lore Tío Tiene lore Del mundo Que tienen ellos Tican cada país O ciudad Y la El Nile es un gran herald de la co-existencia de todas las especies. Pero ¿estronghold? No creo que así. Pero el lugar debe tener un asesor para los separatistas, ¿verdad? No, no te preocupes por las chicas, Sonny. Ellos pueden defenderse bastante bien. Los separatistas no podrían ir al lugar. Bueno, vamos a ver qué tienen que decirle a estos dos viejos cocks. Eso fue un poco... equivocante. Vale, solamente me dejáis aquí. ¡Toma, que fíte los dos! 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 ¡Nos llegamos! ¡Hemos llegado! Lo he resbloqueado. ¡El Dios mío! Siempre se equivocaba con el nombre del conejo No te explicas la curiosidad A ver, es que Son animales, son animales Me da por culo la stream Chabadísima por ese cuadro No se ve nada ¿Puedo, Sonny? ¿Qué, mi madre? Haz lo que quieres, por Dios ¿Puedo ayudar, señora? Oh, qué joven joven ¡Los lords! Oh, thank you, honey Marty, ma'am Marty McChicken Las chicas a rayas A ver, vas a hablar con él Pero no contarte tus intereses, ¿sabes? No las hemos visto, ¿vale? Igualmente no se ve nada Son animales Hemos visto animales Debo, ¿no? Son, debo, ¿no? Son, debo, ¿no? Marty, no ahora Oh, thank you very much Please excuse him He doesn't visit places like this very often Me neither, to be honest Oh, nothing to worry about, gentlemen There's a first time for everyone You're absolutely right We're just interested In a certain lady called Deborah Deborah We don't have any employees By that name right now But if you want Vale, la secretaria no trabajaba aquí La víctima Oh, excuse me, you misunderstand She doesn't work here I'm afraid I don't follow It's kind of confusing But let me try to explain Please, I'm at your service I'll gladly answer any of your questions You hear that, Sonny? Any questions? Shut up, Marty I wouldn't want to offend you Far from it But it's evident that you're from the police Even without this Is it that obvious? No, it isn't But, you know Here in the Nile We have a keen eye for this kind of thing Right, I understand, ma'am Se ven animales y ya está Enseña, enseña Enseña, enseña Enseña Of course I do Mr. Hayworth is a regular guest At our establishment I see, yeah How regular, if I may ask I can't give you any information about that How's policy? We have that too It's called the law, ma'am If you have any questions of that nature Please, come back with a Ah, touche Vale, Louis Es que nos hemos preguntado O sea, me acaba de ir la pantalla Como es el cliente Nos hemos preguntado sobre él Pero ha dicho que no He enseñado la lista Que tenemos Los mismos no nos quiere decir Que son clientes Look, she gave this to us The girl named Debra The one we asked you about I see Do you know what this is? Of course It's a membership card Was this person a regular here? If this belonged to her Then yes I can check for you Please The ladies The ladies Will entertain you While you wait Thank you I'm much obliged Pero ya hemos hablado con ellas I That guy's stare Gives me the creeps I can see why A ver, yo estaba vigilando Que no Ayer no les pase nada What did you just say? Huh? What? Me? Nothing I apologize for the wait Please Come with me So you were successful My mistress Madam Zavas Would like to meet you You mean that Madam Zavas? As far as I know There's only one of her So Yes Please miss Take us to her That's a despacho She's an avid royalist Former member of the council of twelve Spymaster, assassin Businesswoman And courtesan To be honest I didn't even know She was still alive She's no spring chicken That's for sure She could also Be my mother Or maybe my grandmother First I prefer Que courage Now her But the vagina Que tal Is that the time already? Have you noticed your clocks not working? How observant you are That clock isn't meant to show the time It's a decoration It's beautiful Indeed Un reloj Para decorar Let me introduce myself Properly ma'am Mister Zadino I know who you are Agüita agüita I know your partner The legend of the chicken police Is always one step ahead Of the chicken police Uh, thank you That's flattering Hmm May I ask What you are looking for exactly? You know That's an interesting question The card we've shown Your lovely colleague Belongs to an old friend of ours Whom we haven't seen for a long time here And the name Unfortunately no, Mr. Santino That's confidential information In my line of work Well, you know In our line of work The law is above everything Oh Do you think so? I could tell you what your colleagues think is also above everything But As I said So que tendría que coger una orden ¿Qué decía? I'm at your service Ask your questions And I'm going to answer To the best of my knowledge As long as you're not waiting through muddy waters Fortunately, I swim very well for a chicken I swim well too Es un copodrilo Con caimán o algo así Tarjeta extraña As I was saying It belongs to us Only Our most valuable guests Have one of these The employees too Good to know Can you tell me If this card belonged to a guest Or an employee No I thought so Yes, thank you Sin nada Quiero decir Si es de un empleado O de un Cliente Que gran ayuda It surprises me That he's a regular here You wouldn't believe our clientele You would be shocked No doubt Lewis Does he come here often? Not so often Thank you for the vague answer, ma'am The mystery is thrilling The thrill is life itself That was beautiful That was beautiful, ma'am The mystery is No la vas a sacar ni en nada. Pueden drogar. Vamos a ver si le podemos sacar cosas interesantes. ¿En serio? ¿Cómo? Es simboliza por qué la ciudad fue fundada casi 1000 años hace. Unidad, amor, libertad. ¿Increverdad? Eso también, sí. ¿Tienes problemas con eso? No me equivoco, no. Mi girlfriend es un predator. Realmente, estoy feliz de escucharlo. ¿Y qué animal de su novio? ¿Ya me quedan, Tara? Uy, queda sin querer. Claro, que básicamente eso. Dice, el engaño lo ha estado para Saywas. Antes era un espía, así que habrá que coger con pizza hasta lo que nos cuente. Impresiones e engañoso. ¿Está sobando? Ah, vale. Está a ver con los ojos cerrados. ¿Quién hay detrás de la leyenda, Miss Saywas? ¿Quién es usted de verdad? ¿Quién está detrás de la leyenda, Miss Saywas? ¿Quién eres de verdad? Solo un animal creado para sobrevivir, señor Federland. Y porque he sido enseñada, sé cómo sobrevivir. Siempre era lo que tenía que ser. Y has conseguido encararar mi pregunta. ¡Claro! Bueno, tú ves, este es uno de los elementos típicos de survival. La forma de encararar una pregunta delicada, y aún hacerle el cuestionero creer que tiene la respuesta. Pero tú eres demasiado inteligente y inexperienced, ¿no? No eres una persona fácil de fool. Estoy tratando de mantener la apariencia, ma'am. Sí, lo deberías. Las apariencias, la mayoría del tiempo, son más fuertes y más peligrosas que la verdad. A ver... Dígame, ¿de verdad era usted de espía del rey? ¿No es peligroso ser monárquica hoy en día? Yo era hora de preguntar lo de no es peligroso. Porque asesinan a la familia real, entonces puede ser. ¿Es peligroso ser un royalista hoy en día? ¿Sabes, señor Federland? Los que son genuinamente dedicados nunca se preocupan sobre el peligro. Eso es algo que debes saber aún mejor que yo. ¿No crees que es mi loyaltad que me motiva lo más? Si lo haces, me siento que te preocupes. Tal vez no eres loyaltad a la policía, Mr. Federland, pero tú eres a tus propios propios y ideales. ¿No es verdad? Eso es verdad, pero... Estás evitando la pregunta. ¿Por qué quedaste en el empleo del rey, después de los escándalos que hacen la mitad de la ciudad? ¿Qué te hace todavía creer en la institución de monarquía? ¿Sabes? Es que claro, ahora tienen un montón de problemas. Tener en cuenta que han permitido que los insectos estén separados de los animales. Cuando antes vivían todos... O sea, vivían todos juntos. ¿Animales con bichos? Quizás pareciera demasiado dramático o incluso romántico para ti, pero... Sí. Lo siento de te preocupar, pero siempre pensé que tu tipo era... ... bastante comprometida. ¡Alto la policía! ¡Alto! ¿Qué tal, Gruso? No, se acaba de confirmar que era espía. O sea, que... Es una tontería preguntarle... Vale, me ha restado 10 puntos. ¿Por qué decidí abrir un bordel? ¿O qué es el Sweltering Nile? ¿Es simplemente un bordel de lujo? No creo que solamente... Simplemente sea un bordel. Ahí se tiene que mover de todo. Inferio información de todo tipo. Obviamente, si es una espía... Bueno, se va a preguntarle, la verdad. Policía... ¡Joder! Policía... La verdad, policía... No sé qué preguntarle... Es que no es simplemente un bordel de lujo. Es que no es simplemente un bordel de lujo. No se puede confiar. No se puede confiar. No se puede confiar. Si estás insinuando que mis chicas son... espías. Estas en el camino del camino. No se puede confiar. Venga, cuernos, ¡vamooos! Igualmente tienen información valiosa ¿Y no lo vas a usar tú de espías? Sí, pero incluso la asumción es ofensiva Venga, más puntos, o menos puntos Si desco a quien pertenece la tarjeta me dirá que sí, estoy en lo correcto Si supongo a quien la tarjeta pertenece, me dirás, ¿verdad? No diría que es un precio aceptable para este secreto, pero... Si supongo bien, no te mentiré Que tal vez lo tienes, ¿verdad? Pesejamos ver la respuesta a mi pregunta. Natasha Katzenko Bueno, señor Featherland, parece que lo que te��e es verdad ¿Puedo decir que debajo de ti es verdad? ¿o GBU y por eso? Si, supongo que la tarjeta es un futuro Si tendrá que mantenerse un secreto Cuando alguien le tratara con lo mismo Lo dejaría repensarlesf ringing Pero Natasha no creo que sea un... No creo que trabaje ahí, dentro. Natasha, con ella. Al menos que hubiese ella trabajado antes en el pasado. O que, yo qué sé, simplemente tiene el VIP para enterarse a las cosas porque es la novia de un papo. Vale, no he trabajado con ella. Por eso la conoce también. Muy bien. Parece que sea un policía. Ellos llevaron a ellos. Eso pone todo en una luz diferente. Sevaos es una verdadera sobreviviente. Siempre ha sido. Y ella es orgullosa de eso, incluso hasta este día. Tal vez pueda ayudarla a confiarme si jugué con esta parte de ella. Tuma, más quince. Intentó maderar la imagen, o sea, a Natasha. Todo el mundo en esta ciudad cree que eso está peligrosa. ¿Por qué? ¿Intento protegerla? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué le dio cobijo? ¿Puede que Natasha viera un reflejo de usted misma? Eh... Se sabe que Natasha huyó de su... ciudad natal. Entonces... Supuestamente yo pienso que esta le dio cobijo para protegerla. No, no. Si... Pero, ¿por qué le pusieron a? ¿Por qué la llevaste? ¿Era solo a 17 cuando se se deshacó a la entrada trasera del desierto? En una noche 이상amente freezinga, lluvia, lluvia. Se me abrió la puerta a siempre. ¿Era Natasha sola? Es que antes pensábamos que lo mismo formaba parte de la familia real, pero como hubo una matanza o algo así, pues se pensó que ella no podría formar parte de ella, pero si tenía una herida muy fea, lo mismo... Lo mismo fue eso, no sé. Vale, esta no sabía nada de ella, de su pasado. Pero todavía no sé qué pasó a ella y de dónde vino, o cómo se sabía sobre este lugar y la entrada de atrás. ¿Y no estás preocupada por todos esos secretos? Eso hubiera sido muy hipocrítico de mí, ¿no crees? No, eso no me preocupaba. ¿Sabes perfectamente que todo el mundo los tiene? ¿Para qué le voy a preguntar? Pues es que si no despidas, yo creo que algún día lo acabaría descubriendo. ¿Sabes de dónde vino Natasha antes de llegar a Clawville? Te acabo de decir que le preguntó No, pero no dijo nada. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí lo sabe. ¿Dónde viene? Hola, pero ¿qué tal? ¿Estabas en la noche vieja? Sí. ¿Ya estabas en el capítulo 2? No. Pero. Estábamos en el capítulo 2. Vale, eso lo sabe que venía de allí, poco más. ¿Porque sabe esconder bien sus secretos? Parece que ella dedica su vida toda a sus proteges. Si me concentro en eso, tal vez me abrirá. ¿Por qué contacto? O sea, que no sabe que recibe amenazas y demás. ¡Ah, claro! Ya sé por qué la llaman puta. ¿Por qué la amenazan con eso? ¿Porque sabe que ella estaba trabajando aquí? ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Se enfadó con ella por marcharse. Temía que pudiera irse a la lengua. Si confiaba en ella, no iba a tener eso. O sea, ¿cuándo fue la última vez que la vio? Puede que la hayan puta porque sea puta. A ver, supuestamente ella ahora no ejerce de... O sea, no trabaja en el bordel. O sea, que no sé. ¿No sabe si la amenazan por estar con el capo? Es que no se saben. No se sabe nada de su pasado. O sea... Eso es como eso. Puta ayer, puta siempre. En el contrario, ella estaba... Unrestraint, libre, radiante. Ella estaba en amor. Sí. En su propio... Un único modo. ¿Qué quieres decir? Está en el capo. ¿Sabes que Natasha ame a un nivel diferente de las muchas mujeres de Clawville? O las muchas mujeres en la naturaleza, en realidad. Quizás es debido a las orígenes de Stovonio. Quizás es algo más. ¿Entonces no has notado algo extraño de ella? Bueno, si algo pudiera ser extraño, es que vi una mujer positiva, en la naturaleza, 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 en la naturaleza. Lo veo. Gracias, señora. Vale, me asombría. ¿Cómo se sintió cuando se entera de que Natasha se iba? ¿Cómo se sintió cuando se aprendió que Natasha se iba a ir? ¿En serio? Estaba muy afectada. Lo amaba como una hija. ¿Cómo te sentías? Mal. Indolido. No sé. No me cambies de tema. ¿Tradicionada por querer irse de ahí? ¿Estabas desagradada en ella? Solo en mí mismo, señor Featherland. Pero tengo una esperanza. Tú sabes este sentimiento muy bien. Sí, estás bien. Bueno, gracias por tu tiempo, señora. En cualquier momento, detective. Sí. En cualquier momento. Vamos, detective genuino. Fiesta importante. Natasha trabajaba en ese portal. El Svelte and Nihil. Antes de que Wessler la descubriera y la sacara de allí. Que... ¿What? ¿Verdad? Pero a ver. Se supone que Natasha trabajaba de bailarina en el otro sitio, que no me acuerdo ahora como se llama. Entonces, Wessler lo que hizo fue decirle, oye, si quieres que nos conozcamos, te compro... Te compré el club para ti. Y vas a ser la dueña. Entonces... ¿Me está diciendo que Wessler ya sabía que ya trabajaba ahí? No sé. Tenía entendido que se habían conocido en el club. No en... aquí. En el bordel. Y un pelo. Y un pelo. Eso es. Y un pelo. El chico es tan grande. Existe en los también. Oye, tan bien. ¿Y si no me sentía? Entonces... Que... Deja. Deja. Que... Si. Deja. No, no. No. La 7.49 Por favor, ahora Soy la puta Es que eso, en todos los juegos siempre Siempre hay una sala con algo oculto, siempre una puerta oculta, lo que sea Siempre hay pistas alrededor La persona que entra a ello no se supone que ya tendría que saber cómo entrar ahí ¿Esto es el rey? Y encima la música está aquí Vale, no puedo encender la luz ¿Hay una silla aquí en casa? Ah, nombres, números, dates Oh, dios furios ¿Crees que todos pertenecen al brófilo? No, no Es que aquí pueden sacar bastante materiales De todos los políticos y todo Que hay ahí Hay ni coleccionables aquí Copetas Esto tiene que ser para el final Por si acaso Obviamente que es una tapadera Si eso lo usa para el cionaje ¿Sos están trabajando para la inteligencia royal? Bueno, based on what she told us, she's a committed royalist So I imagine she does hector the third our great and fair king i feel sorry for the poor fox to be honest i don't he has it pretty good would you like to live your life as a puppet everything you do carefully planned your rule and authority the whole thing just for show even if he is just a puppet claw they'll need a king he gives strength and hope to many animals and i guess somebody started typing a letter but left in unfinished number two nine four seven two 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 report about separate group movements don't even read that why not i don't know about you but i don't want to get caught up in the royalist separate this conflict what you don't know can't hurt you right i can't even recognize you boss where did you put your sense of adventure my sense of adventure has retired he has jubilado ya he quedan 120 diafa que deja de ser policía y si ya se ha jubilado el otro que son palabras sin sentido esta en la lista de aquí viene la mitad de la lista natasha natasha se la hay varias veces supongo que estas eran las trabajadoras y aquí los clientes y aquí los clientes esto tiene que ser Marty vea la página de perdón oh dios vea los nombres sí las mujeres y sus invitados maldita lo que significa Marty es que la gente más influyente de la ciudad han sido los patrones de Natasha algunos, incluso de la familia royal este libro podría destabilizar a Clawville al menos la Clawville que actualmente sabemos ¿crees que esto está detrás de todo? ¿alguien está blancajando a Natasha debido a esto? eso podría facilmente ser el caso pero algo que todavía no funciona esa pieza de adentro que tenga ella bastante... tocha ¿soni? si incluso hay una pequeña oportunidad de... ¿soni? ¿qué? hay otro nombre familiar aquí ¿qué estás hablando? no me da cuenta del nombre de Molly no me da cuenta del nombre de Molly Molly es la mujer de... de Sony probablemente alguien más con el mismo nombre así es por eso Natasha me dijo que se conocían los demás durante mucho tiempo mira, boss no puedo creerlo todas esas historias sobre su pasado que fuerte nivel detective ¡vamos! ¡está poniendo todo interesante! ¿no es lo que importa? Marty, por favor, cerra tu boca ahora mismo o te lo cerraré ok, boss me lo siento pero... cerraba la cámara ¡clarla! 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 ¿sí? ¡clarla! 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 nos ha sacado ya una pistola, ¿vale? es que no vosotros no lo veis y pues Marty, obviamente, se ha sacado a Berta no 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 logistics Y para un polígono. I've always wanted to know if Diamonds are bulletproof. Please, madam. It'll all be over in a second. No. We have received different orders, Miss Diamond. Stand down. Oh, I see. The pony does tricks on command. Well, I'm not surprised. That's enough, Marty. You knew who she was, didn't you? What she meant to me. Well, well, Mr. Featherland. Aren't you interested in your case anymore? No? All he took was a name from your past and your professionalism drowned in the mud. Stop playing games with me, Zavos. What does all this have to do with Molly? Oh, no va a dejar el caso, Zavos stage. No. El caso es que todavía no hemos visto a Molly. Entonces no sabemos dónde está. ¿No? i was dreaming but it wasn't the kind of dream you'd want to remember dark and painful then the suffocating smoke woke me it wasn't fried eggs that's for sure where was i what happened what happened no ahora puedes atrapar Es que no te puedes ver de ella. ¿Y si dejáis hablar y os ponéis a la acción? Porque esto se está quemando. 121. Bueno, bueno, chiquandín. Yo quiero un pollo frito bien sazonado. Vamos, por no sugerir ahora que se estrenan y por mi mente hay una pobrecita. No, 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 no. No sé qué tengo que hacer. Ah, vale. No, 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 no. No, no, no me importa. Siempre pensé que tu arma de arma sería tu maldición. Cluck, tú, sonido. Tenemos que sobrevivir esto primero. Bueno, después de ti, bossbird. Su cloca madre me pavó en la. ¿Qué? Escucha, Marti. ¿Qué? ¿Qué te dijiste en el barco? ¿Qué? ¿Qué de eso? ¿Qué? ¿Qué de eso? No, 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 no. No me importa. Vale. Vale. Tú eres correcta. Sí, sí, estoy correcta. Yo, uh... ¡Suscríbete ahora! ¡Bien! Me ve de cojones Aquí está el barco hundido Y esta como si nada, ¿sabes? No sé Es que como puede pasar Todo esto Y todavía no ha terminado la noche Los ojos eran un puesto de grandes ¿Qué denuncian a la policía? O la bomberos O lo que sea Aquí un barco se está quemando, ¿sabes? Está ardiendo ¿Para qué avisar? Una emergencia ¿Vas a ver algo, Capitán? Coyo, pera ¿Cómo iba a saltar a Berta? Berta sigue ahí El barco Son los matones del club de Natasha Y esos son los empleados del capo Sí, ¿te imaginas que son amigos? El portero y el matón Hombre, es que el capo mueve mucho dinero Mucha pasta O sea, ¿qué? ¿Y cómo ella no va a estar metida en algo de ello? Siendo un... Siendo una espía ¿Qué diabos, Capitán? ¿Qué le hacía después de vernos? Arrgh, nada más, laddie Cuando ese marido barco comenzó a caer Vigilando a la mar Vigilando a la mar ¿Sabes que te quedas mirando Cómo se hunde un barco O ardiendo Y ya está, ¿sabes? Ni avisar ni nada, nadie ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Ameripo? ¿Qué es el mundo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás escuchando el nombre, Madame Xevas? 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 ¿Estás escuchando el nombre? ¿Estás escuchando el nombre, Madame Xevas? ¿Estás escuchando el nombre? ¿Cómo se llama el capítulo? Era del pasado, creo que lo ponía. Es verdad, porque Martí le disparó en toda la pierna. ¿Se ha quedado pillado? ¿Logró desbloqueado el crimen? ¿Te ha vuelto a disparar aún? Yo solo necesito un fuerte desbloqueado, y desde que ya estamos aquí, hay algunas información, también. Bueno, entonces espero que tus puestos están llenos. Nosotros hemos cruzado del río, así que si está bien con ti, puedo pagar con un puestos lleno. Bueno, yo le doy uno, por lo tanto. Uno? No me hagas raro, Bubó. Tú nos enviaste por el resto de tu vida. Bien, 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 dime qué es malo y hazlo rápido. Es una noche muy buena. En el año de nuevo, los animales le gustan a disparar o incluso comer a los demás. ¿Cómo se llama? Bueno, dime sobre eso. Hoy en día me empieza a recordar de la llena de nuevo de nuevo. O mejor. No sé cuántos me quedarán. Yish, como en la caja de la llena de los vampirosos en los películas horrorísticos. Sí, tú eres correcto. Creo que todos estos son ilegales, o peor. Ocult, magia, demonología. Y mientras se está escuchando a todos. ¿Y cómo se le han curado a todo esto? ¿Es una ilustración médica o el café de la buena doccia? Sin embargo, los dos son a veces uno y el mismo. Yugh. ¿Qué? ¿Qué? Hay mucha gracia para seguirme, brodazo, que creo que te guste así. ¿Qué tal? Bueno, ya ha quedado poquito de este. El esqueleto. Qué mal rollo. El esqueleto. ¿Qué está haciendo aquí? Ha, 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 ha. Sí, gracias. Dos monstruos infantiles. ¿Te mantienes los muertos y la pistola de la morfina de aquí? Los morfina están perdidos. Oh, poor bubo. Poor bubo. Oh, yuck. It's soaked with blood. Fresh blood. I was operating on someone a few minutes ago. Totally sober, huh? More or less. Probably less. My hands tremble if I don't drink, okay? Just leave me alone. O sea, que ahora ya está también borracho. ¿Otro borracho? Esto lo hemos leído ya, trata este. Los nilenites fueron una antigua civilización ya extinta en su día. Fue un imperio enorme, situado en las regiones tropicales al suroeste de natura. Madame Takewell, la legendaria Meretriz y cabecilla Narre de Fionaje, es una famosa representante on viva de esta civilización. Lo vamos a ir dejando ya. Por aquí. ¿Qué es eso? Eh... Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. Guay. Guay. Lainner de Fionaje. Niños. El